Hola, soy Álvaro Yuste, Tech Lead en Spotat Home y profesor del curso de Introducción a React en Open Webinars. En este vídeo vamos a ver un poco por encima en qué consiste la comunicación entre los componentes de React y cómo gestionan su estado interno. Además, para acabar vamos a ver un poco en qué consiste el ciclo de vida de un componente en React. Empezando por las propiedades, estas propiedades como ya avanzaba era la manera en que tiene los componentes de comunicarse entre sí. Cualquier componente puede invocar otro como podríamos decir su hijo y pasarle propiedades que al final conformarán datos que éste va a recibir y va a poder gestionar de manera interna. Este paso de propiedades es la manera que se tiene de comunicar entre ambos. Es una manera muy parecida a la que nos podemos encontrar en las funciones. En general en la programación y en particular en JavaScript una función suele ser una cápsula que recibe unos parámetros de entrada y devuelve unos valores de salida. Además está la peculiaridad de las funciones puras que tienen varias características. Al final les podemos definir como esas funciones cuya salida sólo depende de la entrada. Las ventajas que nos aportan además de ser funciones deterministas son fáciles de testear y fáciles de optimizar también. De la misma manera vamos a encontrar que existen componentes puros. Componentes cuya salida va a depender solamente de la entrada. O dicho de otra manera, componentes cuya vista final que acaban renderizando depende únicamente de los datos que se le han introducido desde arriba. Estos componentes van a ser los más fáciles de manejar. Se van a comportar como decía antes de una manera muy determinista y nos van a dar resultados fáciles de testear y de comprobar su correcto funcionamiento y optimizado. La forma en la que llamamos a estos elementos, cuando hablamos de componentes, como ya también avanzaba antes, es propiedades a los elementos de entrada y la vista salida se suele especificar en forma de JSX, que es el código de marcado que también representa bastante a la manera que tiene de escribirse React. Bueno, una vez visto un poco por encima qué son las propiedades y qué papel juegan en la comunicación entre componentes de React, pues podemos ver un poco dónde entra en juego el estado, qué es el estado de un componente y cómo se conecta con estas propiedades. Volviendo al esquema, sencillito que acabamos de ver, pues bueno, el estado se sitúa dentro de este componente y al final influye también en la salida en forma de vista que acabará devolviendo dicho componente. Al final, este estado puede recibir datos de las propiedades, gestionarlos, almacenarlos, etc. Y acaba, pues como decía antes, formando también parte de este renderizado después del procesamiento. Digamos que el componente se puede apoyar en ese estado para interacciones tanto por parte del usuario con la propia vista como por parte de la lógica interna que hemos podido definir para dicho componente. El estado es lo que le da esa capacidad de, digamos, ofrecer lógicas más complejas, más sofisticadas y no solamente respondiendo a lo que se le ha introducido como propiedad. Y bueno, para terminar, pues podemos ver un poco por encima en qué consiste el ciclo de vida de estos componentes basándonos sobre todo también en las dos partes que acabamos de ver de estado y propiedades que reciben. Al final, todo componente tiene un ciclo de vida que empieza desde su nacimiento hasta su muerte o en términos más específicos, desde que montamos el componente hasta que lo desmontamos. Estos términos son los que se suelen emplear cuando hablamos de estos eventos. del ciclo de vida. Entonces, al final, desde que sucede el primero hasta que acabamos en el último, pues pueden suceder eventos intermedios, que son los que van a configurar este ciclo de manera más concreta. El primer evento importante, como ya a lo mejor os podéis imaginar, es la recepción de nuevas propiedades. En el momento del montado, el componente normalmente tiene unas propiedades concretas, pero a lo largo de su uso y de su ciclo de vida puede ir recibiendo nuevas. Estas pueden ir cambiando por parte del padre que lo ha instanciado. Y entonces, pues se van a lanzar eventos correspondientes a estas nuevas recepciones. Estos eventos se pueden gestionar de manera interna en el componente para reaccionar como consideremos oportuno. Pero bueno, si simplemente tuviéramos esta estructura de componentes, podríamos estar hablando de un stateless component, porque no entra en juego el estado en ningún momento, y por tanto tampoco tenemos eventos relacionados con él. Al final, si pasamos a hablar de lo que llamamos los stateful components, es el momento en el que este estado entra en juego. Por tanto, aquí cuando cambiemos el estado, como hemos visto antes, bien sea por una lógica interna o por interacciones del usuario, vamos de nuevo a recibir unos eventos específicos, concretos, que vamos a poder gestionar también para que el renderizado se ajuste a nuestras necesidades. Y bueno, hasta aquí ha sido un poco la introducción a esta capacidad de comunicación y de gestión del estado que tienen los componentes en React. Si queréis profundizar un poco más, podéis clicar en el enlace que aparece aquí e inscribiros al curso de introducción a React en Open Webinars. ¡Gracias!